¿Habla fanáticos de los Tigres? Bienvenidos al canal. Los errores de Chima ante Motagua aún con la victoria fueron evidentes y la directiva tomó una decisión. Antes del vídeo, suscríbete ya al canal, porque así te mantienes al tanto de las últimas noticias sobre los Tigres, porque aquí siempre te traeremos las novedades de primera mano. Tigres consiguió un victoria muy importante, eso sí, no convenció a todos ya que fue por la mínima diferencia y ante un equipo muy endeble como el Motagua de Honduras en la CONCACAF Liga de Campeones, el problema es que el equipo sigue careciendo de lo más importante en el fútbol, el gol. Marco Antonio Ruiz, por su parte, no convence ni a la afición y tampoco a la directiva pues es muy criticado por un sector importante de la afición y del periodismo, ya que solo tiene esta victoria en seis partidos y no fue posible para Tigres a base de dominio y buen juego. Ya deja tu like en este vídeo para que no te pierdas las últimas noticias sobre los Tigres, porque tu like es muy importante. Continuo. Chima tuvo errores importantes que lo tienen en la mira de la directiva felina, y es que sigue dejando en el medio campo tanto a Rafael Carioca como a Guido Pizarro. Ambos jugadores no están en su mejor nivel futbolístico y se han equivocado, cosa que repercute en la posesión del balón de Tigres ya que todo ataque tiene que pasar por ellos. Todo indica que Chima si terminara como entrenador felino este clausura 2023, pero también hay un fuerte rumor de que Mauricio Culebro está buscando en Europa a otro entrenador, con jerarquía y con un currículum amplio, así que solo un milagro dejaría a Chima un torneo más con Tigres. Hola fanáticos. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y pon en los comentarios, en tu opinión que entrenador sería el ideal para hacerse cargo de los Tigres. Tu opinión y tu comentario son muy importantes. Estad atentos porque en cualquier momento os estaré actualizando con las últimas novedades felinas.